Es un taller, más que nada, experiencial, porque yo voy a hablar desde mi experiencia con un trabajo muy importante de limpieza que podemos hacernos cada uno de nosotros en nuestras casas y que es un método propuesto por un médico alemán, que es la limpieza de hígado y vesícula. Esa es la propuesta de esta noche, es un taller muy corto, donde, como les decía, hablo desde mi experiencia y yo hace muchos años que lo estoy haciendo con muy buenos resultados y la idea es compartirlo con la gente de acá de San Carlos. ¿Qué se utiliza específicamente para hacer este tipo de limpieza? Se utiliza mucho tiempo, mucha dedicación, mucha responsabilidad de cada uno de nosotros y después elementos comunes, como ser... Bueno, ya en el mercado hay algunas sales que se utilizan para hacer una depuración previa y después la limpieza específicamente se hace con aceite de oliva y con pomelo. ¿Por qué de este órgano en particular? Bueno, porque el médico que le contaba, que es el creador de este procedimiento, él sostiene que a partir del hígado se desencadena una serie de inconvenientes en nuestro organismo y, bueno, justamente apunta a él porque el hígado tiene con sus más de 500 funciones es un órgano sumamente importante en nuestro cuerpo. Entonces, por eso está destinado a él. A cualquier tipo de personas, hoy por hoy este taller está abierto a toda la comunidad. Sí, está abierto a toda la comunidad. De todas maneras, siempre hacemos mucho hincapié de que si cualquier persona tiene duda o tiene algún tipo de inconvenientes, siempre consulte a su médico si lo puede hacer. Yo no soy médico, yo estoy hablando nada más de mi rol de terapeuta y desde mi experiencia. Pero, bueno, es algo más, una información más que le puede venir a cada uno de nosotros que lo necesitamos. Bien. Hoy por hoy hay mucha gente que se está inclinando, ¿no? Por otras terapias, vuelve a lo natural. En este sentido hay muchísimo que ofrecer. También hablábamos fuera de cámara de una propuesta que tiene que ver con los imanes. Sí, todo esto, bueno, hoy hay un cambio de conciencia en general donde se apunta a otra cosa. Si bien los procedimientos, la medicina convencional tiene su importancia y por supuesto que tenemos que estar atentos a todo eso, también hay una mirada más holística, para eso es una palabra muy de moda, que se da hoy. Sí, entonces todas estas propuestas apuntan a eso. Y lo que tiene que ver con un cambio en lo físico, como es esta limpieza que hablábamos, es un cambio en lo físico, también un cambio en lo físico se puede dar con otro tipo de terapias, como por ejemplo una terapia que hago yo que se llama biomagnetismo, que es una terapia con imanes donde apunta como todas las terapias alternativas a una cuestión energética. Y bueno, para eso tenemos muchísimos para hablar, pero básicamente es una armonización de todo nuestro sistema electromagnético y para eso es esta terapia, que también ya vamos a hacer un taller dentro de poco para informar a la gente. En ese sentido, ¿dónde se lo puede ubicar, contactar, para todas aquellas personas por ahí que están interesadas? Sí, bueno, acá en el Club de Leones, Silvia tiene mi teléfono y mi contacto como para tomar algún turno y para hacer esta terapia, que va mucho más allá de la terapia. Hacemos un trabajo mucho más integral, hacemos una sesión comprimida, pero con muchos elementos, y hacemos tareas y hacemos un trabajo bastante integral, usando como base los imanes.